AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. View by Media TV Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo sin censura, ofreciendo información de valor y mucho entretenimiento. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV Somos gente que habla como tú. La plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos. Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Muchísimas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Estamos escuchando muchísimas de sus sugerencias para incorporar temas al programa que sean de primer orden. También queremos agradecer la audiencia global que tenemos. Por eso decimos siempre buenos días, buenas tardes y buenas noches. Porque hemos recibido también el feedback de personas en todo el mundo que están interesadas en emprender. Especialmente muchas personas están interesadas en emprender en los Estados Unidos también. O hacer inversiones desde cualquier lugar en los Estados Unidos. Y por eso vamos a tocar varios temas al día de hoy relativos a este punto. Vamos en primer lugar. También queremos por supuesto agradecer a 305 Media TV. Con la dirección general del señor Carlos Márquez. Y la dirección técnica de Elvis Vilches. Muchísimas gracias a ambos porque hacemos también un esfuerzo técnico para cada día ser más creativos en este programa y en toda la programación que tiene 305 Media TV. Muchísimas gracias. Y por supuesto debemos recordar que puedes ver 305 Media TV descargando la aplicación para Android o Apple. Y también en el website 305 Media.tv. Y esto es importantísimo. Además descargarnos en todos los televisores Roku para ver nuestra señal Full HD en vivo. Y esto es muy importante porque Roku tiene un alcance impresionante. Estamos hablando, si no me equivoco, de por lo menos 30 millones de personas. Entonces bien interesante también para muchos de los patrocinantes y anunciantes que tienen interés en llegar a todos esos públicos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank la estrategia es la base de la ventaja. Plan La financially sin nuestra conant-cargando de compree en Roars y Living La with state metros como est우� lastera. Plan La� etapa Eurod steel 6 de Geterne online. Plan Laute y住 Kran son 48 días. Plan La ldevelop. Plan La mutualdad de la��. Plan La l louder y車 en el sol. Plan La lrepresented en el pasado.